De Cerrosa 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 Adiós, ingrata, mal pagadora La cepos y cosen en nivel Y que tú el tiempo os permitílo Le mando a ver y seré Se embota, brujeta y te haga Y por la mente a jamón murió Engañado la mujer amada Rosa encarnada se embotó El acuabo de la guerra en el año treinta y doce Ajumay te hiciera pepe, pepe ten y cara y lo pere O panga y cane, bastón mire ma guata Que te mareo, chepa, ay, te pucú a la pared A saludar, mavo y chupé, hay sombrero y pejá A un cuevo, ajesa, peña, camo, quité Se curioso y temase, enseguida por andú Caja y picón de serú Mariscal López, soldado fue Señario responde, ja, este gato du será Peina, ága, ja, ya, ya, presenta o se recorre Májera tico, ñante, ña, ja, no, ta, ña, 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 ñen, oi Ñante, a gente, na, ya, ye, hoy Ñante, letá, ña, defender Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me diste tu mano, de testigos pusimos adiós, las estrellas, el sol y la luna, son testigos que fuiste mi amada, hoy que vengo y te encuentro casada, ay que suerte infeliz me tocó. Música Soy casada y amarte no puedo, porque así lo dispuso la ley. Música Quiero serle constancia a mi esposo, y en silencio por ti lloraré. Música 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 Tan solo un favor, que vengo a implorar, el día de tu boda, de la de María, me dejes cantar, tan solo un favor, que vengo a implorar. El día de tu boda, de la de María, me dejes cantar.